hola bienvenidos a mi canal de jugar con leo y les traigo un video nuevo de sonic force como ven ya tengo este personaje vamos a abrir aqui un cofre gratis el cofre de victorio espero que ya tengas suficiente dinero como para mejorar los tiles si no y ahora vamos a ver miren esto pero no vamos a jugar una partida con rogue agente de elite voy a competir contra alguien de mi equipo espero que guarde el tesoro no hay que atacar a rogue eh que me que me y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí viene Sonny y está trayéndome ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!